Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Armesillas, soy español, pero actualmente he resido en Buenos Aires, en Argentina, y he sido invitado por el partido por UPB para participar en el foro de Sao Paulo, en el 25º edición, y me encuentro en Buenos Aires con una beca postdoctoral estudiando la economía argentina desde la recuperación de la democracia desde el 83 hasta ahora, y cómo se entreteje ese músculo económico que Argentina ha tratado de realizar con los procesos de integración en Mercosur, Unasur, Alami y CERAC. Son básicamente las convenciones de integración en las que Argentina se encuentra. Nosotros tenemos un modelo teórico de integración que llamamos material y formal que queremos aplicar a todos los países de América Latina para ver, porque entendemos que para poder comunicar en esta integración hay que estudiar caso por caso, y caso por caso se quita país por país, porque cada uno tiene su idiosincrasia, su historia, y sus clases dirigentes pues tienen sus intereses geopolíticos diversos y no todos manejan el mismo tipo de modelo de integración, por ejemplo, en el cual a mi función sigue un modelo de integración latinoamericanista, mientras que Argentina ha primado siempre un modelo de integración que nosotros llamamos suramericanista, es decir, primando su integración liderazgo en América del Sur siempre paralelamente con Brasil, aunque Brasil es un caso muy complicado. Yo me encuentro aquí en representación de dos organizaciones, una es Hispano-Argentina, la plataforma global contra las guerras, que dirige la Hispano-Argentina, Susano Oviedo, que además fue camarada mía en el Patio Comunista de España, en el Perú Milité, antes de venir a Argentina, porque por cuestiones de logística no voy a pagar una cuenta estando a novedor de distancia. Y también el streaming a través de su página de Facebook y de Instagram, y se les volgan en YouTube, y que se realizan los terceros sábados de cada mes. Y que a Rey y a más compañeros os los pasaré cuando nos tengamos editados para que podáis verlos y compartirnos con quienes estiveis oportunos. Y bueno, también le he comentado al compañero panameño que estamos tratando de realizar una revista con gente de Venezuela, de España, de Argentina, etc., que vamos a llamar La Razón Comunista, que va a ser el formato digital y que queremos que tenga también cara de YouTube y la que espero que ustedes puedan participar también. En la cual, además de la crítica antiimperialista, depredadora, anti-capitalista, anti-liberal, etc., pues también hagamos una crítica a ciertas competencias de la izquierda postmoderna, que van a estar muy en boga en el mundo universitario y en el mundo de los partidos políticos, pues básicamente desumiendo luchas tradicionales a nivel sindical, laboral y obrero, y que están haciendo bastante daño en ese tipo de reanotaciones políticas. Sobre mi estancia aquí, pues simplemente diré que es la primera vez que he estudiado en Venezuela, y sin querer padecer pelota, es decir, que son ustedes las personas más generales que han conocido en mi vida. Generosas, abiertas, a lo mejor en exceso en algún momento, pero que estoy entusiasmado de estar aquí, y que bueno, estoy en Argentina hasta noviembre del año que viene, y aunque sea por mi cuenta, pues espero volver a su país, porque desde la parte de Argentina y de España, pues somos tres naciones hermanas que compartimos muchos plazos populares, y que yo en la parte que me toca, pues trataré una gran idea, una gran idea de lo posible. Así que muchas gracias. Muchas gracias.